Foto de Internet El cantautor Joaquín Sabina abandonó el escenario a mitad del concierto que ofrecía en el WeThink Center de Madrid, España, luego de quedarse, mudo, el también músico Pancho Varona salió alrededor. De las 11 y 20 h para anunciar oficialmente que Sabina no continuaría con el concierto porque, se ha quedado totalmente mudo, asegurando que todo el equipo sentía de corazón el hecho. Desde que arribó al escenario, Joaquín Sabina externó que no era su mejor noche y que todos los que dicen que envejecer es fantástico por la experiencia y sabiduría mienten porque, envejecer es una puta mierda, https 2.2 barra barra lopez doriga punto com barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra sabina guión abandona guión concierto guión tras guión quedarse guión mudo punto mp4 El artista español cantaba, y sin embargo, cuando la voz no le dio para siquiera hablar, optando por tocar solo la guitarra y después irse. Se representante José Navarro, indicó que Joaquín, se quedó sin voz y directamente prefirió parar el concierto, se fue a dormir muy triste, pero que actualmente se encuentra bien, no obstante, tras una exhaustiva revisión médica decidirán si realizar o no los cuatro conciertos faltantes de su gira, lo niego todo, con información de efe y video de arroba germilio. ¡Gracias!